Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a repasar un poquito lo que ha sido este 2023. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? El año se está acabando, ya no le queda nada. Estoy grabando esto en 8 de diciembre, no sé cuándo lo vais a ver, durante el mes de diciembre. Y vengo a haceros un poquito el balance del año, ya no voy a leer mucho más, ya está todo el pescado vendido ya de lo que ha sido este año. Y vamos a hablar un poquito de números, de cuántos libros he leído, de cuántos libros escritos por mujeres he leído y de cómo nos ha ido el objetivo de comprar menos y leer más de lo que teníamos pendiente. Yo la verdad estoy muy contenta, muy contenta. Es verdad que le he dado más caña al tema durante el primer semestre de año, que me he dejado de ir un poquito más durante el segundo semestre, pero es verdad que he quitado mucho y lo necesitaba. Porque el 2022 lo terminé con la sensación de que había demasiado pendiente, de que había comprado mucho, de que estaba acumulando demasiado. Y yo os lo digo de verdad, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y su hobby es el que sea, pero verdaderamente para mí mi hobby es leer, no comprar libros. Para mí mi hobby es leer. Y el año 2022 me dejó la sensación de que me había descontrolado mucho con las compras y no. Había comprado muchísimo en digital. Que es verdad que cuando salen ofertas en digital al final dices, pues por un euro, por 0,85, por dos euros lo compro y lo leo, pero al final no es tanto el gasto como la acumulación. Parece que como lo tienes en digital y no se ve, no se acumula, pero es que tenía muchísimo acumulado. Es que el libro electrónico era horrible y eran novelas que yo quería leer, que me apetecía leer y que al final de alguna forma les acabas cogiendo manía porque las empiezas a ver ahí, las empiezas a ver ahí un día y otro y otro y otro y ves que no las lees y les acabas cogiendo manía y se te acaba olvidando que tú las compraste porque querías leerlas, porque te apetecían muchísimo y porque creías que era un libro que podía gustarte. Entonces he recuperado un poco esa magia este 2023. He recuperado un poco esa magia y me he reafirmado en el hecho de que cuando eres lector y llevas muchos años leyendo, muchos años leyendo, te conoces muy bien. Y cuando yo compro un libro sin dejarme llevar, que está muy bien, o sea, que se lean novedades, hay tropecientas mil novedades y eso está muy bien y eso hace que el mercado editorial siga vivo y que los escritores sigan produciendo. Pero si yo me alejo un poco de las novedades y centro el tiro de lo que a mí me gusta, hay libros muy buenos que había comprado y que se me habían quedado ahí y que resulta ahora a toro pasado que han sido muchos de ellos las mejores lecturas del año. Así que vamos a evaluar un poquito qué ha sido este 2023. A 8 de diciembre he leído 73 novelas. He leído este año una barbaridad, pero una barbaridad. Yo creo que es el año que más he leído y no tengo la impresión de haber leído mucho, fijaos lo que os digo. O sea, he estado todo el año leyendo porque yo engancho un libro con otro y engancho un libro con otro, pero no tenía la impresión de haber leído tanto. Ya no creo que le quede mucho al año. Estoy empezando Los Reyes Filósofos, que yo imagino que lo terminaré durante este mes de diciembre y como mucho me va a dar para leer un libro más. O sea, yo creo que como mucho podremos dejarlo en 75 libros. Porque novelas gráficas, yo no leo manga, no leo novelas gráficas, he leído solamente dos novelas gráficas. Así que son 73 novelas que es un muy buen trabajo lector teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo. O sea que con eso me quedo muy tranquila y me quedo muy contenta. Aunque ya sabéis, da igual que leas 3, 70, 73, 60, 50, 10 o que no leas ninguno. Lo que hay es que disfrutar leyendo, sentarse a leer disfrutando, no leer por obligación y que cada libro que se escoge sea un placer. De esos 73 libros, esto es algo que siempre os recuento, 50 de esos libros están escritos por mujeres. Ya sabéis que a mí me gusta leer autoras, ya sabéis que hay que leer autoras y eso es así. Yo siempre me uno al Leo Autoras en octubre, que es una iniciativa que me gusta muchísimo, pero durante todo el año leo autoras, me gusta descubrir autoras, me gusta ver el trabajo de las mujeres dentro de la literatura y no escojo los libros intencionadamente, porque sean de mujeres, que eso es algo que me decís muchas veces. Es que te vas a escoger directamente, prefieres escoger a un autor antes que un autor. Pues no, yo escojo los libros, leo la sinapsis y normalmente da la casualidad de que la historia que me cuentan las mujeres, lo que me cuentan las mujeres en sus novelas, pues tiende a lo mejor a interesarme más que lo que me cuentan los hombres. Pero ese es un dato que siempre me gusta recapitular y ver cuántos libros de mujeres he leído frente a libros escritos por hombres. En cuanto al reto de vamos a quitarnos lecturas pendientes, la verdad es que ha ido muy bien. De los 75 libros que he leído este año, no, perdón, de los 73 libros que he leído este año, 27 eran libros pendientes, entre digital y papel. 27 libros, casi 30, son muchos, me he quitado una barbaridad. Yo los pendientes no los cuento porque es que si no me vengo abajo, pero es mucho. Y de esos 27, 19 libros serán en digital. O sea que con eso también estoy muy contenta, creo que he cumplido mi objetivo. Y ya os digo, le di mucha caña a principios de año, me vine un poco más abajo durante el segundo semestre, pero muy contenta, he quitado mucho. Adentro en el Kindle y los libros tienen al lado la banderita de leído, 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 leído. Y eso para mí es muy satisfactorio. Y he comprado muy poco en comparación con lo que he leído. En digital he comprado muy poco. Han salido muchos libros que otros años hubiera comprado porque por la oferta que sale, por el título, otros años los hubiera comprado y este año he dicho, mira, es que no me lo voy a leer inmediatamente. Así que no. Los libros que he comprado en oferta en digital han sido libros que tenía muchas ganas de leer. He comprado y he leído. No los he dejado ahí en el Kindle cogiendo polvo, que eso es algo también que me ha gustado mucho. Ha sido un año de muchas cosas que no suelen suceder. Para empezar, de muchas sagas. Había muchas sagas recurrentes este año. Llevo todo el año hablando de los Cazalet, por ejemplo. Estarán entre las mejores lecturas del año. No he conseguido leerme los cinco, me he leído los cuatro. Me queda el quinto, pero me han enamorado, me han gustado muchísimo y me he enganchado mucho a esta familia. He sido una Cazalet más en muchos momentos del año. He disfrutado muchísimo también de la saga Temerario. Me queda uno. He leído los tres primeros. Hay cuatro ahora mismo publicados y ya os digo, me he leído los tres primeros. Y tengo por aquí el cuarto, pues que ya me lo leeré para el 2024, pero muy bien. Y otra saga muy recurrente este año ha sido la saga de Macy Dobbs, que no os la voy a mencionar mucho más, pero que ya sabéis que me ha gustado un montón. He leído los cuatro, los tres que se han publicado este año y bueno, os la he estado recomendando durante todo el año. O sea que ya no voy a decir nada más porque me lo he pasado muy bien con ella. Ya ha sido raro porque ya sabéis que yo no suelo meterme en sagas, soy más del libro autoconclusivo, pero con eso me ha ido muy bien. Las llevo al día, estoy a gusto, me encuentro contenta y la verdad es que las tres las he disfrutado muchísimo. Ha sido un año también de seleccionar novedades. El bombardeo de novedades es constante y continuo. Y si, a ver, si sois personas que no son caprichosas, pues todas esas novedades seguramente pasen por delante vuestra y ni os deis cuenta. Pero si sois personas antojosas como yo, yo soy muy caprichosa. Soy muy caprichosa. Mi marido está aquí al lado asintiendo ahora mismo. Y mi madre si está viendo esto pues te estará diciendo lo mismo. Soy muy caprichosa. Soy muy consciente de cuánto dinero tengo para gastar. O sea, yo no gasto a lo loco tampoco, pero yo soy muy caprichosa. Entonces tengo, me gusta mucho leer, el bombardeo de novedades es bestial y impresionante. Y es verdad que muchas veces llegan a saturarte. Y yo pues yo me antojo de todo porque a mí todo me gusta. Y además yo toco todos los palos. Ya sabéis que aquí se lee de todo. Entonces el bombardeo de novedades ha sido muy grande. pero el 2022 fue un punto de inflexión. Dije que no me iba a dejar llevar tanto por las novedades que iba a intentar controlar un poco el gasto y es lo que he hecho este año. He leído muchas novedades pero he intentado seleccionar y discriminar un poco y pensar un poco en mis gustos, en lo que me gusta a mi leer y no solamente en cómo me llega esa publicidad y cómo consigue esa publicidad que yo tenga ganas de comprar. No sentirme poseída por ese espíritu de las compras que al final muchas veces compras y cuando vas a mirar el libro o cuando tal te das cuenta muchas veces que has comprado por comprar y es una pena teniendo tantísimo libro pendiente. Entonces he procurado ser un poquito más selectiva con lo que compraba, ser un poquito más selectiva con las novedades y tirar de lo que tenía en la estantería porque lo que tenía en la estantería eran libros que yo había comprado que tenía muchas ganas de leer y con los que he disfrutado muchísimo pero muchísimo de verdad. Ha sido un gusto además reafirmarme en el hecho de que sé escoger y sé muy bien lo que me gusta y sé muy bien las historias con las que puedo disfrutar. Ha sido el año de descubrir a Ali Hasselwood. Es el lugar feliz entre la ciencia y el amor que tan contenta me ha puesto y que tan feliz me ha hecho. Esta autora es un lugar feliz, es un sitio en donde quiero refugiarme y en donde quiero estar calentita y cómoda. La he disfrutado un montón. Se ha convertido en una de mis autoras favoritas y ha sido el año también de descubrir a muchas autoras, de reencontrarme con alguna de ellas que tenía un poco olvidadas y de disfrutar mucho leyendo. He disfrutado este año mucho leyendo. He tenido experiencias muy inmersivas con la lectura. Ya sabéis lo bien que me lo pasé leyendo la última novela de David Mitchell, cómo me metí en ese grupo de rock en los años 70, 60, en Londres. Lo bien que me lo pasé es que fue una experiencia inmersiva. Es algo que también me ha pasado con los cazales, que es que me he sentido parte de la familia y ya os digo, ha sido un año de disfrutar mucho de la lectura y de meterme mucho en la lectura. Ha habido libros que están más allá de las cinco estrellas porque para mí han sido como eso, una experiencia inmersiva, vivirlo en primera persona. Ya sabéis que en el segundo semestre del año le he dado mucha caña a la biblioteca, está usando mucho la biblioteca, tanto para sacar libros físicos que han sido menos porque yo no era usuaria de la biblioteca porque es verdad que coges un libro y tienes un mes para leerlo y tienes que llevarlo. Yo tengo la biblioteca al lado de casa pero al final eso es una tarea más que tienes que tener en la cabeza y verdaderamente os parecerá exagerado pero yo no tengo mucho tiempo. Entonces, el tener que ir a la biblioteca, el tener que coger una tarde, llevarme los libros, tener en la cabeza algo que me agobiaba mucho porque a mí no, yo no quiero que me multen. Yo no quiero que me multen y no quiero que se me pasen los plazos. pero el poder leer de eBiblio y disponer de un dispositivo para leer de eBiblio es algo que me ha gustado mucho y que ha hecho que tire mucho de la biblioteca y eso ha hecho también que mi lista de deseos disminuya mucho porque teniendo la biblioteca pues tampoco tienes que andar comprando. Es una obviedad pero es así. Entonces, tenía muchos libros en mi lista de pendientes que quería leer, que quería comprar, que al final no compro porque no lo puedes comprar todo y lo que he hecho con eBiblio durante estos los segundos seis meses del año ha sido coger mi lista de deseos e ir tachando y quitando y he quitado muchos libros que tenía en esa lista de deseos. Algunas cosas han salido bien y algunas cosas han salido mal. Me alegro porque me hubiera gastado mucho dinero en algunos libros y bueno, que al final no me han gustado pero si tenéis biblioteca cerca de casa, si podéis usar eBiblio, creo que no se habla, no hablamos lo suficiente. Yo hasta ahora tampoco había hablado lo suficiente de las bibliotecas aquí en el canal y creo que es un servicio público que parece que algunos autores no se han enterado que debemos utilizar y que es muy 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 disfrutable y maravilloso eso para quitarte de tu lista de deseos. Así que muy contenta con el 2023, ya vendrá el vídeo de mejores lecturas, ya os contaré que ha sido lo mejor del año pero contentísima con el balance de este 2023. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!